Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Seguimos en Mapuchito Noticias y bueno, hemos hablado con todos los integrantes de la reunión de la Mesa de la Función Pública del día de hoy con respecto a los temas del Ejecutivo Provincial. Ahora vamos a hablar con el dirigente de UNTER, Marcelo Nervi, porque también la educación tuvo su encuentro del día de la fecha. ¿Cómo estás Marcelo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches Raúl, un gusto en saludarte. Igualmente. Bueno, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen del encuentro con educación del día de la fecha? Bueno, lo manifestamos en la reunión paritaria, que si bien esta propuesta agrega dos puntos más a la propuesta, termina de cerrar a junio en el semestre la pauta de la paritaria nacional. El planteo concreto que le regresamos al gobierno es que nosotros inicialmente sosteníamos que la propuesta salarial tenía que ir por encima de la pauta inflacionaria y justamente este 7% inicial nos deja, por lo menos en el primer trimestre, iniciando por debajo de esa pauta. Después empieza a equilibrarse, a partir de mayo empieza a equilibrarse y estaríamos, según las proyecciones, al menos que están planteadas en la INDEC, por lo menos inclusive en el acuerdo de la paritaria nacional en ese 24% que equilibraría las cosas. O sea, si bien esta propuesta que mejora la anterior del 21% y después del 22%, un 2 puntos más, creo que la evaluación que va a hacer la UNTES va a pasar por eso, principalmente sobre este primer tramo, este primer trimestre, en lo cual nosotros pretendíamos que tuviera un mayor impacto o un mayor incremento en el porcentaje. Pero bueno, esto lo definirán las bases, lo definirán las asambleas, nosotros tenemos programado un congreso para la semana próxima, para el viernes de la semana próxima, ya tenemos las grillas, las proyecciones, o sea que cada compañero o compañera podrá analizar en la asamblea cómo impacta en el bolsillo, es una variable salarial importante en los últimos tiempos porque a diferencia de otras propuestas, en esta impacta también en el salario básico, modifica el básico, o sea que modifica aquellas sumas que son remunerativas y bonificables, así que bueno, es un análisis que tenemos que hacer de manera profunda desde el sector docente y que nos daremos a partir de la semana próxima. Marcelo, ¿ustedes son optimistas que los distintos sectores de la UNTES avalarán este acuerdo? No, va a haber, yo creo que va a haber un fuerte debate, ya sabemos que hay sectores internos desde la oposición que están planteando otro aumento, están planteando un aumento... Si no, no se le pregunte si ustedes no debatan. Sí, exactamente, pero digo, están planteando, también es un año electoral, un año que sabemos que la oposición está marcando su posicionamiento y en ese sentido el posicionamiento que definieron ya de antemano con un 30% a marzo, que a todos les encantaría tener un 30% de incremento a marzo, pero no explican mucho cuándo ni de qué manera. Pero bueno, sabemos que se va a generar un debate, se va a generar un análisis profundo en las asambleas, en algunas seguramente se traerá el recaso, y en otros traeremos, como así en su momento la insuficiencia, se hará un análisis en función de lo que se ha podido avanzar, y teniendo en cuenta que en esto hemos hecho una pelea de conjunto con el Frente Estatal, tenemos que ir analizando de manera conjunta qué pasa con los demás sindicatos, porque también ha sido una de las estrategias que nos hemos dado y que nos ha permitido avanzar de un 16% en la primera paritaria, en la paritaria del 22 de febrero, a un 24%, o sea, prácticamente 8 puntos por encima de lo que se había planteado inicialmente. Marcelo, ¿quién participó por la educación en la paritaria? La ministra de Educación, el viceministro, el asesor contable y la vocal gubernamental Angélica Portales. Bueno, como siempre, gracias por atendernos. Gracias, Raúl, un abrazo grande. Abrazo, buen fin de semana y a seguir viendo el partido. Sí, sí, pero bueno, vamos bien, pero vamos bien. Muy bueno, abrazo grande, Marcelo. Abrazo. Muy bien, así hablábamos con el dirigente de UNTER, Marcelo Nervi, quien analizó en este caso la propuesta hecha desde el Ministerio de Educación. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681, al 521532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.